Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Nayarit, visite nuestro estado, un hermoso estado, con buena gente, con grandes personas. Qué bueno que reconozca el esfuerzo que hace el gobernador Antonio Echavarría y sobre todo en el área de seguridad. Qué bueno que se pueda hoy el mismo presidente de la república ver la situación en la que se encuentran los nayaritas. Por otro lado, qué malo que sigamos esperando que desde el gobierno de la república se pueda atender de manera puntual la situación que se vive por todo este asunto de la pandemia, cómo la falta de empleo cada día crece más, el tema de gente que pierde sus trabajos se está dando cada vez con mayor frecuencia y el tema de salud sobre todo que no se está atendiendo de la manera correcta. Esperemos que esta visita no solamente sea una visita política, que no solamente sea una visita en la que el recorrer el país sea solo para generar una buena imagen entre los mexicanos y con los nayaristas. No, queremos que se vea y se traduzca en apoyo y respaldo total al gobierno del estado y sobre todo que haya más beneficios para la gente de Nayarit. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Jalisco, un municipio que por cierto quiero decirles, el Partido Acción Nacional lleva ya tres administraciones y haciendo las cosas bien, generando condiciones mejores para los habitantes de este bello municipio y sobre todo nos sentimos orgullosos de que Acción Nacional gobierne bien y que tenga gobiernos, gobiernos de acuerdo. Muchas gracias.